buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que rocío carrasco rocío carrasco sigue requiere aunque ya sabemos que esto va a seguir por lo menos meses este tema de rocío pero hoy tenemos que decir que ha vuelto a dar otra pequeña esto cada envenenada en este caso antonio david y es que ella le han preguntado si antonio david para ella era buen padre o no rocío no ha contestado esa pregunta con sí ni con uno directamente ha dicho que a ella la juzgaron en su día y que no es nadie para juzgar ese papel además ha dicho que lo que más le ha dolido en estos años ha sido la audiencia de sus hijos la ausencia de sus hijos pero no tanto la ausencia sino que más le ha dolido ha sido el porqué de esa ausencia porque se ha provocado esa ausencia quién ha sido el que la ha provocado y ha dicho que para ella por desgracia esa persona ese ser es el padre de sus hijos dice que haya tenido que pasar que la llamasen mala madre por la calle que muchísimas personas la acusaran de ser mala madre y que sabe el dolor que lleva esa palabra y por lo tanto ella no la va a utilizar contra él va a dejar que sea la audiencia soberana la que decida finalmente si es tan buen padre o no lo es como muchos creen o no creen que lo es para rocío su mal su desgracia su desdicha como ha dicho ella es la desgracia para ella que antonio david flores haya sido en este caso el padre de sus hijos y bien no sabemos qué tal les enteran estas palabras a su hija rocío que sabemos que pierde los vientos con su padre y que ya dijo que mucho ojito con tocar a su padre porque entonces ella también iba a hablar de lo lindo sabemos que rocío está loquita con su padre y pensamos nosotros si creemos que antonio david se le podrán achacar muchas cosas infidelidades mejores formas peores aprovechado lo que quieran pero pensamos que como padre ha sido un muy buen padre sus hijos así lo han demostrado sus hijos y los han manifestado vemos a su hijo david con su mujer con su mujer holga que bueno que está loco con ella lo vemos juntos los vemos pasear y no podemos olvidar nunca ese episodio donde cuando tuvieron ese enfrentamiento en los juzgados la mismísima holga le dijo a rocío que si no iba a saludar a su hijo y en este caso tenemos que decir que rocío torció la cabeza y no le hablo una situación muy dura una situación que contaba en este caso holga que corroboraban las personas que habían visto la misma situación y la verdad que con cosas así las palabras de rocío nos cuestan mucho que nos lleguen al corazón y nosotros como ya sabes aquí en johnny channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa